...madrugada, cadáveres de dos jóvenes de 24 y 26 años fueron hallados en una vivienda del barrio Villa Bonita de Villaliza. Se desconocen aún las circunstancias en que se produjeron las muertes. Freddy Javier Martínez y José David Espínola fueron hallados muertos en una vivienda ubicada en el barrio Villa Bonita de Villaliza. La policía informó que el hecho fue descubierto aproximadamente a las 21.40 de este jueves, aunque se presume que ya habría ocurrido durante el día. Los vecinos manifestaron que nadie escuchó nada. Según una vecina, los padres de uno de ellos llegaron al lugar y al no responderles, derribaron la puerta, topándose con la lamentable escena. Ambos vivían solos en el lugar hace aproximadamente seis meses. Se desconocen aún los pormenores del caso. Uno de los cuerpos presentaba heridas de arma blanca y otro se hallaba colgado y maniatado. Lo que nosotros hicimos es, vinimos acá en el lugar y encontramos efectivamente los cuerpos civiles, uno colgado y el otro que está tendido en el piso de posición, o sea que boca para arriba. A simple vista uno se ve que tiene herida cortante de arma blanca. A priori de repente no estamos manejando qué puede haber ocurrido, se tiene que levantar toda la evidencia, indicios que se encuentran en el lugar y de ahí analizar todo eso para saber qué es lo que ocurrió. ¿En qué suerte tiene la herida cortante? En la altura de la muñeca y en el muslo lado izquierdo. ¿Se encontró el arma? Sí, se encontró un arma blanca, cuchillo, ahí cercanía al cuerpo.